¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya lo llevamos! ¡Ahí está la lona! ¡Todavía no va a arreglar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Am preacher que Vién! ¡Muchas gracias a racing! ¡Muchas gracias! ¡Chat tower! ¡Suscríbete al canal! ¡I pont cannulauster! ¡Ya loласen en internet! ¡Así que no me gustas y está aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hija? Dice tú. ¿Por qué? ¿Cómo te lo gusta? No, no, no. No, no, no. A mí me dice, luego, que ayuda, que vas a venir, que te ayudas. Sí, esta vez me dijo, me hicimos que se me dara el mar. Me hiciste ver cómo se hizo. Primero, Ayane. Fíjate, perfecto. Me hiciste ver cómo se hizo. Me hiciste ver cómo se hizo. Si nos hubieran dicho que nos iban a la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te baila, no. Papi, no. Ay, muy bien. Ahí está, ahí está. Ya chisca. No, 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 no. ¿Qué le pasó? Se ha visto, vos también. No se ve. No, 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 no. Le pusieron,esen,esen. ¿Está bien? ¿Está bonita? Pues puedo decir que muchas felicidades antes que nada. Muchas felicidades. Gracias a Dios por lo que eres. Padre este lindo. Tienes la gran visión. Cuál es de ahí, amor. Por eso. Te deseamos. Este día te lo haces. Feliz, de maravilla, que lo disfrutes a lo máximo. Muchas felicidades. Gracias. ¿Sabes qué? Hay que subirle un poco por empresa. ¿O qué? Gracias a algunos. Más hola. Sí, sí. Y solo mírame con eso yo tan linda Y con eso yo también haya vuelto a nacer